Almería Ciudad ubicada en el suroeste de la península ibérica, a orillas del mar Mediterráneo. Su historia es grandiosa, pues fue escrita por diferentes culturas que dejaron huella. Posee paisajes inigualables y es tierra de agricultores. Esta actividad en la provincia de Almería ha crecido progresivamente a través de los años y se ha convertido en un referente nacional. En la actualidad se producen más de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas, cultivadas, en su mayoría, en las aproximadamente 40.000 hectáreas bajo invernadero. De la cantidad anterior, se exportan 2,7 millones de toneladas por un valor superior a los 2.500 millones de euros. Es decir, se destina el 76% de la cosecha a la exportación, siendo los países de la Unión Europea los mayores compradores. El tomate es la hortaliza que encabeza la lista, seguido por el pimiento y el pepino. La cantidad de tomates que se producen en Almería representa el 57% del total producido en el país. Hoy vamos a visitar dos fincas dedicadas al cultivo de diferentes variedades de tomate. Manejo 27 hectáreas en invernaderos multitúner y mayormente la producción nuestra es cherry y tomate rama y algunas especialidades como cóctel y demás. Satinberg comercializa en Europa, por toda Europa e Inglaterra. La cifra de producción por metro en estas fincas, sea cherry o sea tomate rama, entre 16, 17, 20 kilos si es rama, depende la variedad con la que estamos trabajando. Puede variar, depende los meses del año, es decir, ahora la producción es mínima puesto que estamos en proceso de inicio y luego en meses de diciembre y enero y febrero es cuando más producción hay puesto que aquí realmente producimos para el mercado europeo durante el invierno. Primavera también se produce, pero ya la calidad es un poquito más inferior. Almería posee un clima ideal para la agricultura, ya que goza de una temperatura media de 19 grados a lo largo del año y una media de 320 días de sol al año. En total son más de 3.000 horas. La estructura del invernadero, por protegerlo del frío y de la lluvia, obviamente, entonces esto nos permite criar durante nueve meses, alargamos la producción normalmente nueve meses, la vida de que le sacamos al tomate. No por el tema de la plantación, sino por el tema ya de comercio, porque cuando nos metemos ya en fechas de verano, ya hay mucha competencia, entonces ya no nos es rentable por los consumos, los gastos que hay, y entonces se quita la plantación. Este tipo de invernadero es tipo de multitúner, que se le llama, que es estructura de hierro todo. Luego hay otras estructuras, que no las tenemos aquí nosotros en esta finca, que es tipo parral, que sería un invernadero que lleva alambre, sería mixto, lleva hierro es lo que son las patas de apoyo y luego en el techo lo que lleva son alambres. Ese es el tipo de parral. Este en concreto es multitúner, que es toda estructura de hierro. Aquí alambre solo tenemos para enganchar lo que van las perchas, lo que nosotros le llamamos el emparrillado, que es donde van enganchados los tomates. Pero lo que es la estructura en sí, lo que es la estructura en sí del invernadero, es todo hierro. El recubrimiento, lo que es el plástico, todos tienen la misma función, pero luego hay plástico por sus componentes. Este en el que estamos es un tipo cristal, es un tipo que da más luz, tiene más transparencia. La ventaja que tiene en invierno, en verano, pues hay que taparlo, hay que blanquearlo, darle oscurimiento, porque si no la planta no la puede sacar. O sea, tienes que cubrirla, darle un sombreo. Y ahora en invierno, pues lo que necesitamos es luz. Y esto es lo que nos permite este tipo de plástico, nos permite que entre cantidad de luz, que es lo que necesita la planta durante el invierno, mucha luz. Nosotros compramos la semilla, la llevamos al semillero, donde nos crían en 30 días normalmente, lo que tarda en dejar la planta para plantación. Tenemos variedades que van a injertar, y hay otras variedades que van directamente tal cual. El tema del injerto, pues por el tema de la resistencia de nemátodos, y después resistencia también para el tema del frío. O sea, plantas que a lo mejor necesitan más raigambre, pues le hace el injerto. Aquí normalmente estamos empezando a plantar en la primera semana de agosto, y estamos terminando en un mes, en una semana de septiembre, en la última plantación. La vamos haciendo escalonada por el tema del manejo de la plantación, porque si lo pusiésemos todo en una semana, pues sería imposible por falta de mano de obra, no es por otra cosa. En una semana ya empezamos a hacer el manejo de estalle, y seleccionamos, si es injertado en dos tallos, seleccionamos los dos tallos primero, y con eso son los que nos llevamos a lo largo del ciclo de la producción. Si es sin injertar, con un tallo. Una labor de glía y de estalle, le quitaríamos los hijos, y dejamos solo la cabeza, que es la que nos va a dar el fruto. Cada la cabeza va dejando su rama. Le estás quitando chupones, lo que le chupa a la mata. Entonces le dejamos la mata libre de todo desgaste innecesario. No le dejamos para ya no darse mejor la plantación, no engorda más lo que es el tronco, y no desarrolla mejor el fruto. Si le dejásemos esto, llegaría a hacerse un bosque, y no tendríamos ni calidad en el fruto. Nos vendrían luego temas de problemas de botritis. En general sería falta de calidad y al final, a lo largo del ciclo, perderíamos lo que es la producción, porque tendríamos mucha cantidad de productos, pero inservibles para nosotros. El tema del cuajado del fruto lo estamos haciendo a través de la apicultura, lo que es el abejorro, la lucha integrada, lucha auxiliar, y el abejorro es el que viene y poliniza la flor. Pica de una flor a otra y va polinizando, y nosotros solo le hacemos lo que es el detalle y el manejo. Esto hay que hacerle un manejo cuidadoso para no dañar la planta, y siempre dejamos lo que es la mata, solo un detalle. Aquí ya podemos apreciar que ya está el fruto cuajado, aquí ya está prácticamente terminado de engordar y ya es falta de maduración. Esto normalmente está produciendo en 40 días, 45 días empiezan a producir, a coger la recolección, y depende de la variedad, pues te puede ir, ya digo, unos 8, 7, 8 meses de recolección, depende de la variedad, y depende del mercado, porque depende del mercado, pues si el mercado ya empieza a no ser muy rentable, pues hay que quitar la planta. El tema del amarro en diagonal es para conseguir hacerle el recorrido más largo a la planta, para que nos dé tiempo a que el fruto que está más cerca del suelo llegue a engordar y llegue a su grado de maduración. Si le ponemos totalmente vertical, llegaríamos a la parte final del hilo y aún no tendríamos más duro ni terminado el fruto. Entonces le vamos haciendo para darle un recorrido más largo. Cuando ya llegamos, que el fruto ya empezamos a cortar fruto y la cabeza nos llega al final del hilo, procedemos a hacerle otro manejo con carros que llegan a la altura del emparrillado y vamos corriendo las perchas, soltamos hilo, llevamos una percha con un carrete, vamos soltando hilo y dejamos descansar la mata en el suelo a la altura de que el ramo no llegue a tocar el suelo, unos 5 o 10 centímetros del suelo, el fruto para que nunca llegue a tocar y no se marque, no se dañe, no se estropee el fruto para la hora de comercialización. Esto sería la función del hilo en horizontal, bueno, horizontal no, en oblicuo en este caso. El sistema de riego es riego localizado, sistemas subterráneos vienen las generales y luego lleva unas líneas que son las que proporcionan el agua a la planta con unas piquetas, un sistema de goteo, ¿vale? El agua que cae dentro de lo que es la superficie del invernadero va canalizada y baja por unos bajantes PVC, van subterráneos y la depositamos en la balsa superior, en la balsa aquella de arriba. Nosotros luego la vamos volteando a esta y con la máquina de riego vamos consiguiendo por los dos tubos, un tubo que va al agua desalada, el agua del mar, y la otra del agua lluvia, y conseguimos que nos haga la mezcla la máquina. La máquina nos va consiguiendo la mezcla de conductividad que nosotros queremos conseguir de una y de otra agua. Y a la máquina, a la vez que nosotros le ponemos la conductividad del agua y la conductividad final que le vamos a meter a las plantas. La máquina se encarga de hacer la mezcla del agua y el excedente, lo que necesita más de conductividad que nosotros le estamos solicitando, la proporciona con el abono, que es el alimento de la planta. Esta agua desalada, agua que viene del mar, de la desaladora de carboneras. Ahí está la desaladora y viene entubada con la red de una empresa, la Alcum, viene entubada y repartida por todo el campo. Nosotros tenemos una entrada de agua, que es aquella que tenemos allí donde está virtiendo el agua ahora, y esa viene directamente de la desaladora, agua del mar. Viene con una conductividad aproximada entre 0,5 y 0,6, agua desalada. Esto en sí es la máquina de riego con sus depósitos de abono y sus filtros. El sistema de filtro, de filtraje que lleva, es un filtro automático, que hace la autolimpieza. Por eso tenemos el ruido que tenemos, que es el compresor, que es el que se encarga, porque se limpia con aire, con un poquito de agua. Se va haciendo la limpieza de los filtros. Por eso tenemos el ruido, el tiene el compresor, que es el que proporciona el aire y va haciendo limpieza. Desde aquí reparte con electroválvulas. Se va repartiendo el sector, dependiendo del sector que va regando, se abre automáticamente la válvula que nos riega la nave que va a regar. Aquí consigue la máquina hacer la mezcla del agua con el abono para conseguir la conductividad que nosotros le estamos pidiendo. Aquí tenemos también lo que es el sistema de clima que nos controla lo que es la humedad y la temperatura que tenemos dentro de cada invernadero. Con lo cual nos hace la apertura de ventanas. Dependiendo de la entrada de aire que haya, o se abre o se cierra automáticamente. Y nos está marcando la humedad y temperatura que tenemos constantes dentro de cada nave. Aquí, ahora mismo, en estos días de hoy, estamos en torno a 78 personas trabajando. Pero aumentando plantilla por el sistema porque necesitamos mano de obra. Ahora hay que, por el manejo, hay que quitarle una hoja, toda la hoja que pega al suelo, hay que limpiar, aparte de la lía y destalle normal que hay que ir haciéndole a lo largo del año. Una finca de estas, lo óptimo en todo el año serían entre 70 y 80 personas. Si estuviésemos en la calle, como la plantación nos crecería más de metro y medio, pues se nos iría una quinta parte menos de mano de obra. Para esta empresa, cultivar el campo es toda una pasión y la naturaleza es su gran aliada. Por eso, trabajan cuidadosamente la tierra con responsabilidad y respeto, además de su compromiso con el medio ambiente, los trabajadores y el consumidor, logrando así cumplir con los estándares de calidad más exigentes. Ahora vamos a conocer el cultivo de una empresa que se dedica al mejoramiento genético de las principales especies hortícolas, a la producción y comercialización de semillas de alta calidad. Nosotros nos dedicamos a la mejora genética, entonces el final de la investigación son programas de híbridos experimentales que tenemos que seleccionar buscando las variedades mejores para el mercado. En este área del invernadero tenemos pruebas de mejora de tomate para el área del arco mediterráneo. Tomate de la tipología ramo y tomate tipo pera o roma. Aquí podéis ver variedades tipo ramo. El tomate en ramo se consume en el norte de Europa, Alemania, Inglaterra, Suiza y variedades de tipo pera corto o roma corto. Estos materiales se cultivan en Almería para la exportación a Rusia y variedades de tipo pera más largo que son variedades para mercados alemán y español. Hoy en día el mercado europeo está muy marcado por la crisis que hemos pasado. Entonces hay una parte de la población donde va buscando tomates de alta calidad, con mucho sabor y hay otra parte de la sociedad donde va buscando tomates con menos sabor, más económicos. De modo que tener en cuenta que un kilo de tomates en Alemania normal, tomate no de alta calidad, está costando 4 euros el kilo. Son muchísimo dinero. Son muy caros. Entonces hay una tendencia también en Europa a cuidar muchísimo la alimentación. Entonces ya en Almería se vienen haciendo unas 2.000 hectáreas de tomates en cultivo ecológico donde no se utilizan agonos de síntesis, no se utilizan pesticidas. Esos tomates tienen mejor sabor que los cultivados con agonos de síntesis. También son muchísimo más caros, pero la tendencia es a que todo sea ecológico. La diferencia entre un tomate como aquel de allí, ramo, y un tomate suelto, como puede ser este, es que hace unos 15 años se introdujo, empezó siendo una especialidad, el consumo en tomate en rama. Es decir, el consumidor va a recibir la rama de tomates, toda la inflorescencia completa. Entonces el consumidor, a ver el tomate pegado al raquis del ramo, identifica ese producto como más ecológico, más sano, más bueno que un tomate suelto en una caja desprendido. También alarga la conservación de la fruta. Al estar pegado al ramo, el tomate va a durar más. En la actualidad, hace 25 años, en Almería se empezó a producir híbridos que los tomates tienen el gen de larga vida. Eso hace que un tomate, usted compre un tomate, lo lleva a su casa y a los 25 días el tomate sigue exactamente igual. No termina de madurar, madura muy, muy, muy lento. Eso era necesario porque Almería toda la producción es para la exportación y teníamos que mandarlos de aquí a Inglaterra y se tardaba un tiempo. Hoy en día, con los sistemas de comunicación que hay, un tomate recolectado hoy, mañana, está en Alemania y pasado mañana está en el supermercado de Múnich. Tarda tres días. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en los procesos de mejora es sacar ese gen de larga vida. Muy importante el pedúnculo del ramillete, que no sea muy largo para que no se doble. Si se doblan, los tomates no engordan, no alcanzan su tamaño. Entonces, las zonas de días cortos necesitas pedúnculo corto y las zonas de días largos tienen que ser un poquito más largo porque la planta va más rápido. Las condiciones climáticas hacen que tú tengas que desarrollar material para esas condiciones climáticas y las necesidades del mercado. Por ejemplo, ahora llevamos dos años donde empieza el mercado a cambiar a cherry, a tomates pequeñitos. De aquí para atrás serán tomates gordos. Son tendencias que siempre vuelve todo a repetirse, pero de repente el cherry se pone muy en boga porque tiene más sabor que un tomate convencional y luego dentro de unos años se da la vuelta y volveremos otra vez a tomate suelto o a tomate pera. En el fondo, ahora hay una tendencia también al tema de los colores, tomates amarillos, marrones, cebrinos, siempre intentando despertar la curiosidad del consumidor. La producción limpia de tomate es sin duda un pilar fundamental en la economía de la provincia de Almería, que ha logrado posicionarse en los diferentes mercados nacionales y europeos como un producto destacado por sus mejoras genéticas que han hecho de este un fruto de excelente calidad.